La primera viene desde Kansas City, viajó en 23 dólares, don Francisco, para estar aquí en el Chacal de la Ciudad. ¡No me digas! Y le cuento que tiene un canal de YouTube donde muestra su talento de cantar. No solamente su talento, su tarápido también. De todo. ¿Qué va a cantar? El pastor. El pastor, música maestra, Alexia Romero. ¡Aquí tú, aquí tú! Pensaba que me gustó mucho la coreografía de entrada. Lo repite mucho. La partida de un campeón premio. ¿Listos? Una, dos y... Alina, te queda de acuerdo todavía aquí tienes. Ok. ¿Hagámoslo de nuevo? ¿Aquí ole? Chacal, vuestros, ¿qué también? Tonto, tonto. Y ahí me voy para que lo pisen. Es natural, le cayó a la caída. Es el chacán ahí ahora. Aproveché. ¡Guau! ¡Guau! ¡Abre el pastor! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Alejandra! ¡Hola!